Viernes, en la noche. En el primero de la doble jornada en San Juan de Puerto Rico, los cardenales de Venezuela mantuvieron esperanzas campeoniles en la serie del Caribe, al derribar el invicto de República Dominicana. En el quinto episodio, los creollos fabricaron todas sus carreras, combinando cuatro imparables y un elevado de sacrificio con el cual se anotó la decisiva. Listo, el lanzamiento, batazo de línea por el jardín central, va corriendo Martínez, le llega la bola, viene para la goma, el corredor Raben, el disparo hasta la segunda, quieto allí ya anotó Raben. El picheo venezolano solo permitió cinco imparables y pudo, con Giovanni Carrara al frente, sofocará una rebelión dominicana en el octavo, resultando esta jugada clave. De lado, Giovanni Carrara, se van los corredores, bola, va el tiro a la tercera, ahora, ahora, en tercera base, Castillo, otro tremendo disparo de Ramón Hernández. Con la victoria, Venezuela se colocó a un juego de la punta. Mientras a segunda hora, México se enfrentó a Puerto Rico, se jugaba a la conclusión del octavo, con la pizarra igualada a dos, cuando apareció con dos a bordo, Eber Magallanes. Levanta Magallanes, la pelota, picando de hit, y Jiménez está anotando la carrera que pone adelante a los Águilas de Mexicali, tres por dos. Tras esta carrera, los manitos anotaron cuatro más, para lograr su primer triunfo de la serie. ¡Gracias!